En este momento vamos a aprender o acordarnos cómo se hacía en el colegio para hacer una gráfica. Nos decían Y, había una variable que era Y, había otra variable que era X, y nos decían grafique esta ecuación, Y igual a X. ¿Qué hacíamos ahí? El profesor en bachillerato nos decía, a X asígnele unos valores enteros, positivos y negativos. Entonces a X le empezamos a asignar unos valores. X va a ser igual a ¿Cuánto? X va a ser igual a 1. X va a ser igual a 2. X va a ser igual a 3. X va a ser igual a 4. Entonces en estos valores empezamos a darle valores. Entonces, X es igual a 1, acá va a ser X, control Z. Acá sería X igual a 2. El otro, X igual a 3. X igual a 4. ¿Listo? X igual a menos 1. X igual a menos 2. X igual a 1. X igual a 2. X igual a 3. X igual a 4. X igual a 3. Entonces, x igual a 4, x igual a 5, 6, 7 y después también para atrás, entonces decíamos por allá para atrás, era x igual a qué, entonces cuando x es igual, falta un valor muy importante, 0, cuando x es igual a 0. x es igual a 0 y para atrás, x igual a 0, x igual a menos 1, x igual a menos 2, x igual a menos 3 y x igual a menos 4. Entonces, x igual a menos 3 y x igual a menos 4. Le dan un valor, un rango de valores para que usted pueda graficar. Les dicen, grafíqueme, por ejemplo, en este caso, grafíqueme la ecuación y igual a x desde los rangos, ¿sí? Por ahí, desde cuándo hasta cuándo. Grafíqueme esto desde el rango que va desde las x, desde... Entonces, acá vamos a colocar, grafíqueme esto desde el rango que va desde menos 4 a 4, números enteros. Listo, es de menos 4 a 4, entonces me dicen ahí, grafíqueme esta vaina. Vamos a graficar eso. Entonces, vamos a graficar esto. En el eje de las y colocamos algo. Y en el eje de las x colocamos algo, ¿vale? Para hacer una gráfica necesitamos, necesitamos dos, dos coordenadas, dos coordenadas. Entonces, el estándar que normalmente se usan es que la de abajo va a ser la x. Este va normalmente va a ser la x. Y la que viene como en columna va a ser la y. Entonces, me dieron un rango de valores. Esto va a tocar moverlo por acá. Entonces, movámoslo por aquí. El rango de valores, arranco primero con el cero. Cojo el cero. Listo, entonces acá viene el cero, ¿vale? Y de ahí en adelante, no sé, voy a tomar las cuadrículas. Digamos que cada dos, cada dos las voy a mover. Entonces, en la cuadrícula, cada dos, cada dos las voy a mover. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos aquí? No, está mucho más grande. Este creo que no va a servir. Este método no va a servir aquí. Entonces, hagámoslo con una linea, una linea verde en el plano y. Entonces, toda esta la y. Y, 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 toda esta la y. Y la X, hagámosla de color amarillo. Y toda la X va a ser esta. X, 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 X. Como son coordenadas cartesianas y son planos, falta que le hagan las flechitas. Hagan las flechitas. Bueno, yo hago las flechitas así. Pero una flechita, pues, para ser como claro, debería ser una flechita así. Así, y así. Ahí está hecha la flechita. Están las flechitas. Esto tenemos nuestras flechitas. Entonces, vamos a empezar a ubicar el 0X. Esto es el 0X. ¿Sí? Parece que sí es el 0X. Y el 0Y. Entonces, esto es 0 en X y, control C, control B, 0 en D. Tenemos la coordenada 0, 0. Ya. Ahí está nuestra coordenada 0, 0. Y voy a tomar esto con un rango en el X. Viene un rango de cada cuánto el número. Entonces, cada cuántos cuadritos voy a tomar el número. Tomemos cada, cuántos cuadritos, cada dos. Entonces, cada dos. Uy, pero una línea más linda, más bonita. Ahí. Cada dos. Cada dos. Cada dos. Ya voy en 3. Y 4. 4. Y colocamos 1 por si acaso. 5. Positivos. X. Ahora negativos. 1, 2, 3, 4. Y coloquemos el 5 por si acaso. 5. Ya está la coordenada de X. Ahora coloquemos la coordenada Y. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Ahí la Y me alcanzó de buenas. Y la Y negativa. 1, 2, 3 y 4. Ahora coloquemos los valores que me dijo el profe que colocara el rango en X. Entonces, va a ser el rango desde menos 4 hasta 4. ¿Listo? Entonces, por acá viene 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0. El 0 del X. Uy, pero acá me comí 1. Ven, por no hacer esto bien. Entonces, este va a ser el menos 1, menos 2 en X, menos 3 en X, menos 4 en X. Y yo coloqué 1 de más por si acaso. Por si pasa algo. Entonces, le coloqué ahí 1 de más. Menos 5. Ahora las positivas de X. Las positivas. Control C y Control V. 1, 2, 3, 4. Y el que me pasaba, por si acaso. Y 5. Acá viene el 5. ¿Listo? Pero, esto viene de una ecuación. Que me dice, Y va a ser igual a X. O sea, que si X es igual a menos 4. Si X es igual a menos 4. Y va a ser igual a cuánto? Si X es igual a menos 2. Ay, yo estoy colocando esto. Esto está mal. Es Y. Te va a ser igual a menos 2. Acá me descaché. Entonces, no es X. Quité esa X. Coloqué Y. Control C, Control V. Y. Y. ¿Listo? Si X es igual a 1. Te va a ser igual. Para esta fórmula. No todas las fórmulas son así. La matemática es infinita. Pero, para esta fórmula, que es la que estamos empezando a aprender a hacer una gráfica. ¿Listo? Menos 1. Si X es igual a 0. Te va a ser igual a 0. Si X es igual a 1. Te va a ser igual a 1. Si X es igual a 2. Te va a ser igual a 2. Si X es igual a 3. Te va a ser igual a 3. Te vayan a nadie. Me pasó otra vez. El desayuno me puso así como medio, medio bobo. Te va a ser igual a 3. ¿Listo? Y. Falta. Si X es y 4. Igual a 4. Entonces, Y va a ser igual a 4. Entonces, 3. Y igual a 3. Y. X igual a 4. Porque todo se basa en quién? En esta fórmula. Entonces, acá se basa todo en esta fórmula. Hagámosla de color rojo. Con bordes verdes. Porque le está diciendo, grafique. Creo que grafique es con tilde en la A. Y igual a X. Todo se basa en esta que va a aparecer. Entonces, porque todo se basa en esta ecuación. Si el profe, en algún momento ustedes tienen que empezar a trabajar ya en estadísticas, probabilidades, finanzas, ecuaciones, hasta cocina. Si les ponen una gráfica que es Y igual a X al cuadrado. Entonces, va a ser X al cuadrado es menos 4 por menos 4. Y va a ser igual a 16. Si fuera menos 3, sería menos 3 por menos 3. Y va a ser igual a cuánto? A 9. Si fuera menos 2, menos 2 por menos 2. Va a ser Y igual a cuánto? A 4. Si X fuera menos 1, menos 1 por menos 1, nos daría 1. Pero si la ecuación fuera Y igual a X al cuadrado. Como no es así. Solo les estoy diciendo la fácil. Y igual a X. Entonces, estos son los resultados que vamos a graficar. Vale. Entonces, voy primero a señalar con un puntico. Entonces, los del lado X. Cuando X es menos 4. Por acá tengo menos 4. Coloquémoslo con qué color. Entonces, la gráfica la vamos a hacer. ¿Con qué color? Un colorcito. Tenemos amarillo. Ya tenemos verde. Metámosle rojo. Blanco. Rojo, blanco. ¿Cuál le metemos a esto? Negro. Bueno, metámosle negro. Está bien. Listo. No se pongan bravos. Le metemos negro. Está bien. Tengo las coordenadas en X, pero me faltan las coordenadas en Y. Entonces, venga a ver. Ya tengo el 0. Entonces, vamos a ver si podemos hacer esto rápidamente. Entonces, acá viene el menos 1. Control C. Control B. Menos 2. Menos 3. Menos 4. Menos 4. Y para arriba me falta rápido. Profe. 1. 2. 3. Y 4. Listo. Y ahora sí. Pongámosle los puntos. Donde deben ser los puntos a este cuento. ¿Vale? Entonces, los puntos a este cuento. Me decía que arranqué con menos 4. Que le iba a hacer de color negro. Entonces, arranco. Ubico primero el menos 4 que se está hablando. En el plano cartesiano X. Listo. Entonces, menos 4 es este punto. Y me dice que Y me da cuánto. Menos 4. Entonces, viene por acá. Menos 4 y menos 4 me da este puntico. Este punto. Este punto. Menos 3 y menos 3 me da este punto. Menos 2 y menos 2 me da este punto. Menos 1 y menos 1 me da este punto. ¿Vale? 0, 0 me da este. Uy, este no. Este está torcido. Este punto. Este punto. 0, 0. 1, 1 me da este punto. 2, 2 me da este punto. 2, 2, 2, 2 me da este punto. 3, 3 me da. 3, 3 me da este punto. 4, 4 me da este punto. 4, 4. De esta forma, yo creo que con esos valores, ustedes ya pueden sacar la gráfica completa. Desde menos infinito hasta infinito. Entonces, ya con esos valores, podemos sacar una gráfica totalmente bien extra. Entonces, para poderla hacer recta, voy a hacer acá una recta. ¿Vale? Y esto lo voy a girar para colocarlo de acuerdo al sentido que están los puntos. Debería estar algo así. Entonces, nuestra gráfica viene como algo así. ¿Vale? Lógicamente, viene sin calibre, sin ancho. Esta gráfica, mire que tiene un ancho. Esto no. Esto es una línea. Debería ser solo una línea. ¿Vale? Como estamos en el mundo digital, pues bueno, tiene ahí un anchito. Va a tener un ancho. ¿Vale? Entonces, viene ahí. Y así, yo ya podría sacar la realidad de la gráfica desde el infinito. Desde el infinito positivo. Por allá, desde el infinito. Punto. Punto. Y puntos suspensivos. Hasta el menos infinito. Sale mi gráfica completa. Desde el menos infinito hasta el más infinito. Esta es la gráfica que nos enseñaron a hacer en los colegios. ¿Vale? Esto nos lo enseñaron a hacer en los colegios. Pues bien. Yo creo que si este tutorial lo trabajamos y lo voy a colocar en la parte de los cursos de matemáticas, ya después, ¿qué tienen que hacer? No, que el profe les dice que me hagan la gráfica de Y igual a X a la 3. Bueno, entonces le dicen no, la gráfica ya cambió de Y igual a X a la 3. Entonces colocas tus valores de X y tus valores de Y. ¿Cuánto da X a la 3? Si empezamos con menos 4. Menos 4 por menos 4 nos va a dar 16 positivo. Por menos 4 nos va a dar negativa la respuesta. 16 por 4 da, no sé cuánto, o sea, de 64. 16 por 4 nos da 64. ¿Vale? Entonces la respuesta total va a ser menos 64. ¿Vale? si fuera aquí en Y igual a X a la 3. Ahora, menos 3 por menos, menos 3 por 3 a la 3, ¿cuánto da? 3 por 3, 9 por 3, 27 negativo. Todo esto nos da 3 por 3, 9 por 3, 27 negativo. ¿Listo? Siguiente, menos 2 a la 3, 2 por 2, 4 por 2, 8 negativo. Menos por menos da más, por menos da menos. Entonces, 2 por 2, 4 por 2 da 8, 8. Siguiente, menos 1 a la 3 da menos 1. Menos 1 por menos 1 da 1 positivo, por menos 1 da 1 negativo. 0 por 0 da 0 por 0, 0. 1 por 1, 1 por 1, 1. 2 por 2, 4 por 2 da 8 positivo. 3 por 3 da 9, por 3 da 27 positivo. O sea, que se nota el signo con el que arranca, finaliza. 4 por 4, 16 por 4, da 64. Y eso lo graficamos. Entonces, ahí colocamos punto a punto de lo que nos dio en G frente a la coordenada con la que arrancaba, que era X. Si les dicen así, no, que se los van a cambiar, lo van a poner más difícil. Ya no es, la gráfica no es X a la 3, sino la gráfica, digamos que sea X a la 4. Entonces le dicen, que vamos a cambiar esto de X a la 4. Listo. Entonces, menos 4 por, menos 4, 4 por 4 da 16, 16 por B, 16 da 256. 16 por 16 da 256. ¿Vale? Entonces, esos valores los vas anotando acá, no, que ya cambio esto a cuánto? A 256. 256. Pero, era, como arrancaba negativo, y el exponente es par, creo que va a ser par, creo que va a ser par. Hagámosla ver, menos por menos, da más. Por menos, da menos. Por menos, da más. Así da más. ¿Vale? Pero bueno, esos son otras gráficas un poquito más difíciles. Por ahora, por ahora, sigo manteniendo mi gráfica original, que era, mi gráfica original, que era, Y igual a X. Y igual a X. Entonces, si X es igual a menos 4, va a ser igual a menos 4. Si X es igual a menos 3, ya va a ser igual a menos 3. Si X es igual a menos 2, acá tengo, menos 2, reemplazo la X por el menos 2, pues Y me da menos 2. Si X es igual a menos 1, Y me da a dar menos 1. Si X va a ser igual a 0, Y me da a dar 0. Si X es igual a 1, Y me da a dar igual a 1. Si X es igual a 2, Y me da a dar 2. Si X es igual a 3 o 4, pues Y me da a dar 4. Y eso lo empiezo a puntuar en el plano de coordenadas cartesianes con dos ejes, X y Y. Y listo. Ahora, si les dicen 3 coordenadas, X, Y y Z, la misma jugada, viene la misma jugada. Creo que es un ejercicio muy bonito para que, con este solo concepto, si aprenden bien este solo concepto, repliquenlo a una coordenada, dos coordenadas, tres coordenadas, cuatro coordenadas, o a más variables. Aprendanse en ese concepto. Gracias. 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 Gracias.